¿Qué tal? Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Bien. No me quejo, de momento. No se queja, pero esta mañana hemos visto a usted... Me aguanto, eh. Esta mañana hemos visto a usted bramando por ese excepcional y maravilloso discurso de su majestad el rey. Bueno, yo creo que ha sido... Iba a decir algo, casi parece una provocación, porque... A ver, aquí tenemos dos temas, o sea, una de dos. O definimos lo que está pasando en España de una gravedad excepcional o no lo definimos así. Y si el rey de alguna forma entiende o hace caso, no ya a lo que se publica en los medios, no ya a lo que se comenta en las redes sociales, no ya a las manifestaciones de los españoles, por, bueno, de millones, porque han salido, han llegado a haber manifestaciones en las que se han juntado, yo creo que hasta dos millones en toda España, ¿verdad? O a las manifestaciones de Ferraz. No, que haga caso al grito desesperado del Consejo General del Poder Judicial, o sea, de los jueces, que estamos hablando de una crisis institucional que no se había producido en España en 45 años, desde 1978. Es decir, que no se trata de que estén publicando los medios de la derecha o no sé qué tal, no. Si hacemos caso a lo que dice el Consejo General del Poder Judicial, se está produciendo en España un hecho sin precedentes de una gravedad extraordinaria. Le voy a leer una noticia, no voy a decir el diario, pero le voy a leer una noticia de un diario nacional. Dice, el rey impugna el discurso frentista de Sánchez, pero el presidente no se da por aludido. ¿Usted ve lo mismo que este diario? Porque, claro, yo creo que es una realidad paralela a lo que hemos visto, ¿no? No, no, bueno, yo solamente hoy... Ahora mismo acabamos de colgar un vídeo, una información en el canal, que el título lleva por título Colegas. La foto es, vamos, la foto es para que es desoladora, ¿no? Porque están Barbón, que es el que está más serio, pero bueno, Óscar, Óscar Puente muerto de risa, el rey Felipe muerto de risa y Sánchez muerto de risa paseando por el Andén, ¿no? En la inauguración que tenían de la de esta tarde, ¿no? Y, claro, es que verdaderamente es una foto que te deja desesperanzado. Porque es lo que decía, o sea, si el rey de verdad considera mínimamente, o sea, que lo que está pasando en España, que es que es de una gravedad excepcional, que nunca jamás ha habido un desafío al Estado de Derecho en 45... O sea, desde 1978, en 45 años como ahora, tiene que tener otra actitud. O sea, tiene que tener otra actitud. O sea, tú no tienes por qué dar la enhorabuena, o sea, para cumplir con las obligaciones que te marque la Constitución. O sea, no tienes por qué parecer que estás verdaderamente casi eufórico. No puedes que llegar y salir con una sonrisa de oreja a oreja y darle la enhorabuena por conformar un gobierno que la inmensa mayoría de los españoles, porque a tenor de las encuestas de los que no quieren la amnistía son más de dos tercios de los españoles, un gobierno que millones y millones y millones de españoles la conformación de ese gobierno la consideran totalmente ilegítima con una amnistía inconstitucional. Entonces, enhorabuena de qué. Y además, para poner más énfasis, ha dicho enhorabuena al señor Pedro Sánchez Pérez Castejón. O sea, un poco más, si conoce tres o cuatro apellidos más, también lo recita el rey. A mí eso ha sido verdaderamente devastador. Bueno, son las órdenes y él las acata muy bien. Entonces, yo sinceramente, de verdad, es que estamos hablando de que no lo dice cualquiera, es que lo dicen los jueces, lo dicen los fiscales, lo dice el Tribunal Supremo. Es que los parlamentarios alemanes, europarlamentarios del Partido Popular Europeo, llenaron la red X, antiguamente Twitter, de hashtag que ponía a Sánchez golpista. O sea, Sánchez golpista. Es que ha habido una sesión en el Parlamento Europeo que dice que Sánchez está poniendo en riesgo que se carga el Estado de Derecho. El Estado de Derecho. Y hoy daba la sensación de que, bueno, pues, de que estaba todo, que no pasaba nada y que todo era normal. Yo creo que se ha enfrentado con ese tipo de actitud. Romper los rumores que decían que la mala cara del otro día era de vida que tenía, parece que ha querido desmentir lo que está pasando. Bueno, vamos a leerle la noticia por la que yo le he llamado a usted. Que seamos un poco más breves. Sí. Dice, Urtansun aboga por una descentralización del Museo del Prado. Sí. ¿Y qué opina usted que un ministro de Sánchez, o sea, el gobierno de Sánchez, directamente quiera descuartizar el Museo del Prado? O sea, la principal pinacoteca mundial tienen estos mantecos y directamente la quieren destruir. Bueno, es que, a ver, estos destruyen todo. O sea, destruyen todo. Y cuando decimos todos, es todos los ámbitos de la sociedad. No hay un solo ámbito de la sociedad que no lo quieran abordar, que no lo quieran colonizar, y que no lo quieran destruir, ninguno. Y, por supuesto, el Museo del Prado es una institución, además, en la cual, bueno, están también montones, ¿no? No sé si son los cintas y pico instituciones que lo sustentan y es un referente mundial de primerísima magnitud. Se lo quieren cargar. O sea, se lo quieren cargar. También puede haber detrás, aparte de ese afán destructivo, bueno, pues que es todo lo que sea en Madrid, la Comunidad de Madrid, ahora mismo es una guerra total. Es decir, yo creo que en esta legislatura, lo que dé de sí, que yo creo que dará de sí bastante, por mucho que pueda andar, porque ya se va a hacer fuerte Sánchez, en esta legislatura Sánchez va a ir a por Ayuso sin ninguna duda, porque es a la que verdaderamente le tiene miedo, ¿no? dentro del principal partido de la oposición. Yo creo que va a ir a por Ayuso. Yo creo que en este momento también hay detrás una obsesión brutal con todo lo que hay que tenga relevancia y que tenga brillo y que tenga eso en Madrid, ¿no? Y, por supuesto, el desmantelar y despuartizar, que sería eso, desmantelar de alguna forma un referente tan mundial del mundo de la cultura y, bueno, del mundo de la pintura, de las artes, como el Museo del Prado, que puede estar entre, bueno, los principales museos del mundo, si no el principal, con el Louvre y con... Bueno, sin ninguna duda. Es el principal, es el principal museo de pintura del mundo. Lo descuartizarían porque son auténticos destructores, o sea, por donde ellos pasan, luego no va a crecer la hierba y, sobre todo, que ese afán destructivo lo tienen absolutamente... No hay más que ver las repúblicas bolivarianas como han quedado, como quedan, ¿no?